David Bisbal, bienvenido al Podcast Creativo, ¿cómo estás? Bien, espectacular aquí estar contigo, una charla. Un gustazo tenerte por aquí en el podcast, de verdad. Me acaba de entrar tu documental, primero que nada, felicidades. Qué bien que te lo has visto. Lo terminé hace 20 minutos, qué locura. La verdad que estoy contento de haber grabado ese vigésimo aniversario. La verdad que es un podcast donde muestra a un niño que tiene un sueño, que pinta un sueño y, bueno, lo trabaja hasta que llega la adolescencia, lo sigue trabajando, lo sigue trabajando, consigue su sueño, pero después te das cuenta que para mantener el sueño todavía tienes que seguir trabajando más y más y más y más. Y todo eso sumado a que de repente te puedes encontrar piedras en el camino que te hace tropezar o te cae directamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que cualquier persona puede vivir ese momento. Yo porque lo he vivido en el ámbito musical. Pero tú también seguro que te puedes ver reflejado muchas veces en parte del documental. Así que estoy contento. Sí, lo que más me impresionó del documental son las escenas de cuando empieza tu carrera, tu cara, el nerviosismo, o sea, se contagia y claro que me puse en tus zapatos. O sea, más que nada en las audiciones, porque empiezas en una orquesta, ¿no? Efectivamente. Y luego audicionas en paralelo a Operación Trunfo, se llama, ¿no? Efectivamente. Que estuvo aquí justamente Manuel Carrasco, que él estuvo una temporada después por acá. Manuel estuvo en la segunda edición y le va impresionante. Y esas audiciones, para empezar, qué chingón que tienes todo ese video grabado. Sí. O sea, obviamente en ese entonces tenías que unos 20 años. 21 años, tu juventud obviamente, pero también el nerviosismo en tu cara. O sea, me empaticé mucho vaya con ese momento de tu vida. Se me hizo algo muy cabrón. Es que la verdad que en aquel momento, imagínate, yo llevaba cuatro años trabajando en la orquesta. Entonces, claro, en la orquesta cantaba un montón de covers, de un montón de artistas que no te puedes imaginar. Juan Luis Guerra, Maná. Imagínate cantando... Ricky Martin, ¿no? Ricky Martin cantaba un montón, Chayanne, pero de repente era mejor música regional nuestra, popular. Lo mismo que vosotros tenéis vuestra música regional, que me encanta, pues nosotros también tenemos la nuestra, la copla, la sevillana, la rumba más flamencada. Porque, bueno, yo nací en el sur, igual que Manuel. Nacimos en Andalucía. Y ahí esa música regional estaba diariamente en nuestras casas. Entonces, lo divertido fue que después fuimos amoldando esa parte regional al pop. Y claro, ha sido una mezcla que hemos defendido durante toda nuestra vida. Y cuando llegué ese momento de audicionar, de pensar, Dios mío, si me dicen que sí, ojo, no tengo el sueño cumplido, pero quizás estoy más cerca de mis objetivos. Entonces, en ese momento, los nervios para un niño de 21 años eran enormes. ¿Esa fue la primera temporada o qué temporada fue? Sí, esa fue la primera. Que no había precedente. No sabías. Todavía si es la segunda o la tercera, dices, bueno, esto es un fenómeno gigantesco. Porque incluso veía los videos después de que termina el reality, que queda segundo, ¿no? Yo quedo segundo. Queda segundo. Y pues es una locura. O sea, las calles volcadas, salías a cualquier lugar y se veía la cantidad de gente que seguía el reality y no existió un precedente en España de un reality así o sí. Es verdad, no. A nivel musical ni deportivo. Bueno, el deporte en España es muy grande, ya lo sabes tú. A nivel de fútbol y la gente se une muchísimo para ver a los equipos punteros porque tú sabes que ahí tenemos unos equipos que son espectaculares. Pero nunca había habido un reality donde no solamente conocieras a la persona que estaba concursando, sino que trabajar diariamente para conseguir un objetivo, que era la grabación de un disco. Claro, entonces el primero, el segundo y el tercero teníamos opción a grabar una producción discográfica. Y claro, tú estabas nervioso. Todas las semanas estabas deseando que llegara el momento para ver si podías pasar o no. Y yo solamente pensaba, digo, ojalá que me quede en tercer lugar porque por lo menos en tercer lugar... Sí, ya garantizas un disco. Efectivamente. Sí, ese... Digo, aparte de todas las rondas que tuviste que pasar de eliminación, hay una escena también en donde un juez, no sé cómo decirle, te dice como que no, se me hace que tú te vas ahí. Se ve tu cara porque creíste que te habían sacado y luego te dice no, pero no te vas... O sea, como que te intenta jugar con las palabras, ¿no? Y se nota la cara de excepción y luego cómo cambia completamente, ¿no? Que fue muy fuerte porque jugó con sus palabras. Fue en el casting. Ese fue en el casting final de Operación Triunfo. ¿Y esos videos los grababa aquí en Operación Triunfo? Sí, la productora. No, la productora. Yo no tenía ni pensado llevar equipo de vídeo. Lo grababa la productora y efectivamente Quique Tejada, que después se convirtió en la discográfica, en mi discográfica, mi A&R, es decir, el que llevaba toda la parte del artista y el repertorio, pues me dijo en ese momento de verdad, dice, bueno, es que hemos pensado que no... que no... que no es el momento de abandonar el programa y que sigas adelante en ese momento. Es que te dijo que no es el momento y luego hice una pausa. Claro, no es el momento y yo dije, bueno, me tengo que volver a Almería, dije yo, ¿no? Pero después me dijo eso y fue como... Yo qué sé, fue como si el corazón se te cayera al suelo pero después volaras. Sí, y está interesante ya ver toda esa historia en retrospectiva porque, digo, en su momento ya habías empezado tu carrera musical. ¿Cuándo tenías ya cantando? Tenía, tenía. Bueno, pues empecé en el 98, 98, 99, 2000 y 2001 y a final de 2001 empiezo con la aventura de Operación Triunfo. Es decir, tenía cuatro años de experiencia. Sí, tenías cuatro años de experiencia y haces audición y luego después también lo hablas en el documental que se genera como que yo no sabía pero pues me imagino porque en México pasa algo similar que se genera también como esta, pues no sé, como que esta palabra descriptiva que le dicen triunfitos, que se genera con un estigma. Es como un diminutivo que es un poco, sí, pues efectivamente. Digo, también viene por celo, porque la popularidad del programa pues no tiene precedentes, me imagino que acaparan muchísimo del... Claro, bueno, la verdad es que a mí nunca me ha afectado mucho del todo lo que es esa palabra concretamente, porque Operación Triunfo para mí siempre ha sido un programa del cual siempre guardo un muy buen recuerdo, aunque también lo pasé mal porque pasé muchísimos nervios, también era un artista donde tenía mi tiempo muy bien controlado con la orquesta de expresiones, controlados muy bien los tiempos y de repente meterte en un programa de televisión donde tenías el tiempo súper estricto, venga, pues ahora inglés, ahora baile, que si ahora canto, muchas de esas clases ni siquiera te iban a funcionar para el futuro, por lo menos tú ibas a descartar alguna y tenías que de alguna manera adaptarte a todo, pero sobre todo los nervios que se pasaban tras cada gala hizo que yo no disfrutara del todo de las actuaciones, disfruté algunas muy bien, algunas canciones, por ejemplo, la de Armando Manzanero, adoro, la disfruté un montón, pero vamos, fue una de las canciones que más he disfrutado, algunas canciones más rápidas también, por ejemplo, Vivir lo Nuestro también fue, no sé, una canción que disfruté bastante fuerte, pero después, oye, en realidad era muy joven y tenía ganas de conseguir el sueño y de alguna manera creía que si no pasaba a la siguiente fase me iba a resultar más difícil. Claro, también lo que me llama también la atención es que generalmente cuando surgen estos fenómenos existen como estos motes, porque por ejemplo a mí me pasa mucho con youtuber, youtuber es como una palabra como que condescendiente, ¿no? Claro. O sea, cuando se, y más que nada antes, cuando empieza todo el fenómeno de youtube, quizá las televisoras se referían, no, pues es un youtuber como de una manera condescendiente y hoy en día tiktok, que es la nueva red social, a los tiktokers se les usa esa misma condescendencia para referirse a él. Que antes se llamaba musers, ¿no? Era musers, hubo viners en su momento exactamente y los youtubers, pero generalmente cuando surge un fenómeno pues al principio existe una resistencia del status quo porque sabes que es un elemento disruptivo, ¿no? Pues te voy a decir una cosa, yo no sé si lo llamaría youtuber o lo que sea, pero yo en el canal de youtube sigo un montón de gente y todos los tutoriales, todo lo que quiera hacer por mí mismo, siempre lo busco antes en el canal de youtube. Sí. Para mí se ha convertido en mi manual de instrucciones general para todo. Antes era lo típico que agarraba el teléfono y decía oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo puedo buscar un plugin aquí de la red? Oye, y siempre molestaba a alguien y siempre molestaba a alguien hasta que leí un libro que no recuerdo cuál era que decía oye, trata de hacer las cosas tú antes que tratar de que las otras personas te las solucionen porque hay mucha gente hay mucha gente no sé si lo has pensado bien antes sobre todo cuando no había estas ayudas la gente oye, ¿me puedes ayudar con esto? ¿me puedes ayudar con esto? ¿me puedes ayudar con esto? Incluso en los puestos de trabajo y dicen oye, pero ¿y qué haces tú? Sí, sí, sí. O sea, tú estás esperando los favores de los demás pero ¿qué haces tú? ¿no? Eso, por ejemplo, en el mundo de la discográfica yo lo he visto. Claro. He visto como como pedían ayuda pero nunca resolvían ellos mismos ¿no? Entonces yo tengo que para todos te lo juro una receta un tutorial de economía un tutorial de lo que sea de una plataforma lo que haga falta lo busco en el canal de YouTube y muchos youtubers en este caso personalmente yo los considero como aliados son canales que están en mi vida que yo me suscribo porque me parece un contenido que me suma a mi vida y por lo tanto oye, es un medio de comunicación. Sí, que la crítica en gran medida de la tecnología es eso que tú dices ¿no? Que a veces genera una dependencia que atrofia ciertos músculos que antes tú tenías que hacer las cosas ¿no? Hoy en día pues ya si te preguntan ¿cuál es el teléfono de tu mejor amigo? No te lo sabes de memoria antes yo me acuerdo que de chico me sabía el teléfono de mi primo porque cuando le quería pedir a mi mamá permiso para irme a dormir y tienes como o tenías esta memoria muscular entonces esa dependencia es mucho la crítica sin embargo el contraejemplo acaban siendo estos tutoriales fíjate que yo aprendí a nadar bien o sea obviamente sabía nadar para sobrevivir se metía al mar o al alberque sabía pero con técnica estás diciendo ahora pero con técnica y hoy justamente o sea descargué un curso porque sigo a un señor que se llama Tim Ferriss que es un autor gringo y recientemente remodelé mi blog escrito entonces estaba viendo referencias y me di cuenta que el artículo más leído de él era un tutorial que él recomendaba sobre natación y la natación es algo que siempre yo lo tenía idealizado porque me gustan a mí los deportes como correr los deportes en donde es de una sola persona y la natación siempre creí que me iba a gustar pero siempre que me metía a nadar en la primera vuelta mi corazón ya se iba a 180 y ya porque no tenía la técnica entonces empecé a hacer el curso que él recomendó y hoy nadé o sea hoy nadé vueltas en una y fue autodidacta vaya pero no me digas que no funciona a mí me funciona muchísimo pero igual yo por ejemplo también soy aficionado del ciclismo y a mí me encanta pues no sé seguir tutoriales de nutrición de suplementos deportivos que además me viene muy bien después también para los conciertos en directo porque los conciertos en directo te tienes que preparar prácticamente como un deportista claro para llevar esas giras tan contundentes contundentes te diría que la técnica incluso de la biomecánica de la bicicleta tú dices oye hacer la biomecánica de la bicicleta que tú tengas la medida perfecta entre el sillín y la biela y el pedal va a hacer que no te duela la espalda tanto la posición del cuello puede puede incluso tener más resistencia de fondo pues con más kilómetros y todo eso te lo enseñan estos médicos deportivos estos deportistas profesionales lo que tú quieras pero son personas que han estudiado y que están compartiendo su información o su sabiduría contigo y tú tienes el poder de elegir este este es mi canal me encanta este canal y lo suscribo y aprendo de él cada día o cada semana normalmente las personas que sigo suben su vídeo cada semana sí claro definitivamente la democratización de la información hace que hoy en día muchísimas personas pueden aprender muchas cosas de una manera remota creo que quiero decir una cosa yo estoy encantado estoy encantado me siento una persona mucho más autosuficiente precisamente por todo esto pero es que todo lo que te puedas imaginar es decir mi hija ecuaciones de segundo grado ecuaciones de segundo grado bueno perfecto no te preocupes yo te voy a ayudar me pongo aquí ecuaciones de segundo grado perfecto ya lo sé te lo explico y ya está y es brutal y te sientes muy feliz en ese sentido y vino hace poco también el cubo de Rubik jamás había hecho un cubo de Rubik el 3x3 el 4x4 el 5x5 6x6 7x7 8x8 hasta el 12x12 lo he llegado a hacer nada más que con tutoriales de los speedcubers brutal uno de mis primeros videos fue un tutorial del cubo de Rubik de verdad que fuerte a ver si está pero sí yo también aprendí justamente en YouTube este es mi tutorial mira como armar el cubo de Rubik perfecto el 3x3 y es algo que lo compartes y ya no se te olvida y no se te olvida sí 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 el 4x4 ya empieza a tener más paridades el 4x4 lo compré pero nunca lo he armado la verdad no sé por qué no lo he armado tú ya armaste el 4x4 es como la misma cuando sabes armar el 4x4 tienes más paridades es muy divertido el 4x4 y entonces ya siempre quieres hacer los pares es decir el 6x6 el 8x8 ¿me entiendes? porque tiene como de alguna manera los mismos algoritmos y son brutales la pandemia me dice el 12x12 y yo dije existe el 12x12 12x12 y casi hago una fiesta pero todo eso fíjate me trae la información mi hija yo me intereso por enseñarle porque en el colegio se ha hecho de moda de nuevo ese juego o sea tu hija te pidió que se armaran el 12x12 no ella me pidió a mi me habló del cubo del 3x3 entonces yo dije creo que es una oportunidad de 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 armar el cubo de aprender yo y se lo voy a explicar a ella aprendí yo lo hice me encantó nunca jamás pensé que lo podía hacer y se lo expliqué a mi hija y lo hacían vamos más rápido que yo incluso es brutal es brutal te lo juro el hecho de que te haya interesado el cubo de Rubik y lo hayas armado dice algo de tu personalidad ¿no? o sea te gustan ese tipo de hobbies ese tipo de me encanta ser o sea descifrar porque a ver me identifico contigo porque también se arma el cubo de Rubik hubo un tiempo que aprendí a malabariar ser malabariar y son de esas habilidades que tienes en el tintero que adquiriste por internet pero el hecho de que te interese pues dice algo de ti ¿no? sí a mí me gusta la idea me gusta leer no sé si te pasa a ti pero hay mucha gente leí una frase dice prefiero ser antes que un experto de una cosa ser un maestrillo de muchas claro y es la verdad es decir mi esposa siempre me dice lo mismo me dice cuando te da por el cubo de Rubik te da por el cubo de Rubik cuando te da por los bonsais te da por el bonsai cuando te da por el kefir o por los probióticos te da por los o sea es así pero ¿qué quiere que te diga? poco a poco voy aprendiendo cosas que antes desconocía y que ya lo tengo en mi vida claro y me hago una persona pues más sabia en ese sentido y me encanta aprender te lo juro sí y también te acabas dando cuenta y es algo que la verdad yo estoy muy agradecido por este proyecto que te empiezas a dar cuenta que las áreas de conocimiento en donde agrupamos las cosas llámese matemáticas biología son arbitrarias o sea en el sentido de que todo a fin de cuentas es conocimiento humano y existen arquitecturas de conocimiento que se repiten en la música en las matemáticas en la cocina en la biología en la tecnología y si te abres a ti mismo y desdibujas esas líneas empiezas a ver como la matemáticas oye pues todo es conocimiento humano claro que puedo aprender de todo y eso te empodera y te hace una persona multidisciplinario me encanta me encanta lo que estás diciendo si yo pudiese aconsejar a la juventud por ejemplo a la gente que emprende es decir que busca una manera de poder sacar su negocio adelante y bueno para todas las personas es algo que por ejemplo no tenemos en los colegios y no tenemos en los institutos ni en la universidad es tener el conocimiento de tus propias finanzas personales y puede parecer aburrido pero es tan vital y tan importante que tú mismo sepas qué pasa con lo que tú tienes y sobre todo hay tutoriales y gente que informa y que están tan preparadas y sobre todo que tú también tienes que sacar tus propias conclusiones cuando escuchas o cuando ves un vídeo que es brutal y me encantaría todo el rato estoy mandándole a mis sobrinos a mis sobrinas que son súper jóvenes si yo tuviera si yo tuviera tu edad sinceramente vamos ojalá tuviera tu edad para haber empezado antes en este mundo porque es fascinante y súper necesario si totalmente el mundo de las finanzas personales entre más temprano lo domines la educación te cambia completamente la vida porque a ver el ser humano tiene esta construcción de progreso lineal sin embargo las finanzas y más que nada las inversiones funcionan de manera exponencial el concepto de interés compuesto te cambia la vida porque si tú empiezas a invertir con un cierto rendimiento a los 20 o a los 30 la diferencia es exponencial entonces entre antes lo aterrices definitivamente te cambia la vida y puedes construir un patrimonio desde una edad muy temprana es una cuestión de educación es una cuestión que si no te educan de esa manera pues por lo menos interésate tú interésate tú y como tú dices el interés compuesto es la clave absolutamente de todo de todo esto y no hace falta tener un super sueldo ni muchísimo menos simplemente guardar un poquito de eso que tienes para revalorizarlo a lo largo del tiempo a largo plazo totalmente y vamos es un consejo que yo siempre le estoy dando a mis sobrinos que tienen 20 años ojalá tuviera tu edad ojalá tuviera tu edad para haber empezado a esa edad de alguna manera sí totalmente creo yo que el entender ese rendimiento exponencial que tal interés compuesto pero también el entender esta idea y a lo mejor es una idea muy ingenieril porque a veces peco de una persona muy numérica pero lo que no se mide no se mejora o sea yo no sé cómo te organizas tú pero yo tengo un Excel que es mi máster así yo trabajo en donde aterrizo todo y ese documento lo tengo desde el 2016 que es cuando empecé esta carrera que bueno y tengo tanto mis ingresos como mis gastos yo también catalogados desde el 2006 hasta la fecha que son 7 años pues yo también yo lo hago y lo hago personalmente no te vayas a creer que lo hace mi asesor yo también hasta lo disfruto lo hago tengo pues eso las ganancias los gastos absolutamente todo creo que es importantísimo yo trabajo con Numbers pero bueno es lo mismo exactamente igual que el Excel pero trabajo yo que sé pues no sé trabajo trabajo con muchas plataformas porque soy un friki de la productividad entonces trabajo mucho con Notion por ejemplo trabajo con bueno Noteshelf me gusta muchísimo porque me gusta escribir también y esos archivos también los puedes pasar pero bueno Notion se te puede ir la cabeza de todo lo que puedes construir ahí Notion fíjate que no lo he usado lo tengo ahí es como un Evernote es muy parecido he usado Evernote yo uso Google Keep y en Google Keep también tengo indexado mi vida pero Notion sí le he traído pues sí hay unas personas maravillosas con unos tutoriales aducinantes aparte Notion también tiene su inteligencia artificial que sé que te gusta y es que es una maravilla es una maravilla por ejemplo ahora estoy leyendo cualquier cosa ¿no? pero si tengo alguna duda pues directamente lo pregunto y te hace vamos una presentación absoluta una información exhaustiva de lo que tú necesitas y dices ahora lo comprendo y sigues adelante y dices qué satisfacción porque estoy no solamente leyendo esto sino que además aprendiendo el doble de rápido eso es algo que creo yo que te da el tener esa apertura a los cambios a ver definitivamente no todos los cambios son buenos hay cambios que deben ser criticados y hay cambios que a veces la cagamos como seres humanos sin embargo el atarte a la idea de que como a ti te tocó es la manera final en como se hacen las cosas es un error muy grande y el tener precisamente esta apertura a las innovaciones te hace no romantizar de más las formas de antes y tomar lo que más provecho te dé o sea por ejemplo yo hubo un tiempo que estaba muy clavado en leer leer libros y estaba muy cerrado al libro físico ajá libros físicos romantizar el libro el libro físico y pasaste saludo libro al kindle el kindle me gustó muchísimo porque te permite subrayar y luego eso que subrayas te lo puede exportar en un documento de texto yo he escrito dos libros y así fue el proceso de ese libro y hoy en día los audio libros pues sales a correr a caminar y absorbes información ahora es cierto que no todos los puedes escuchar de esa manera porque no todos los puedes escuchar en 2x veamos 1.5x sin embargo una gran cantidad de libros claro hay plataformas que te resumen un libro que puedes estar interesado lo escuchas en un cuarto de hora y dices me ha impactado bien entonces te lo compras en la versión completa claro pero hoy en día tenemos muchas herramientas para avanzar más rápido y efectivamente estoy de acuerdo contigo que no sobrevive el más fuerte sino el que se puede adaptar que a lo largo de la vida ha sido así claro y también es esta idea de de que no sé si usted es de acuerdo pero yo tengo como una regla personal en mi carrera de que para mí el fondo no es negociable pero la forma sí o sea el fondo lo que piense más interesante lo que me gusta escribir lo que pregunto eso no lo puedo negociar sin embargo la manera en la que lo distribuyo como lo visto claro que es 100% negociable porque a fin de cuentas lo importante para mí es el mensaje y no tanto la forma en la que viste el producto creo que hay gente que peca en romantizar de más la forma que se acaba perdiendo pues una manera de compartir tu trabajo tu arte y sé que tú lo has hecho muy bien a ver has navegado pues ya más de 20 años de carrera en muchísimos géneros musicales has colaborado con una gran cantidad de artistas es algo que que haces conscientemente es algo que siempre tuviste sí lo hago conscientemente porque la industria musical en estos 20 años se ha transformado continuamente imagínate los primeros discos físicos nada más que la piratería lo que vendía era una locura o tus discos físicos eran una locura tú hoy día sacas un disco y al día siguiente está muerto no es que está muerto pero vamos a ver no es lo mismo que antes es decir ahora tú sacas un disco la gente ya lo escucha ¿no? al día siguiente lo puede escuchar puede ver el videoclip y entonces claro tú dices oye ¿cómo compensas? bien pues se ha convertido el disco en un material de promoción para que tú puedas hacer tus conciertos y para que puedas manejar tu carrera alrededor de todo eso pero sin embargo también siento que hemos obtenido una facilidad para que toda la gente conozca mucho más fuerte todo tu trabajo claro es decir tu disco lo puede escuchar la gente cuando le dé la gana lo puede escuchar donde quiera puede ver tu videoclip puede aprenderse las canciones mucho antes y puede irse a los conciertos además en todas estas plataformas digitales tienes la oportunidad de ver el merchandising tienes la oportunidad de ver dónde te vas a presentar en qué países incluso las boleterías están presentes dentro de esas plataformas digitales eso antes no existía sí antes Dios mío es que ahora shorts estamos hablando de reels estamos hablando de Instagram estamos hablando de que de que Twitter todavía es una una plataforma donde oye la gente se comunica de una manera muy efectiva qué te puedo decir o sea ha cambiado muchísimo todo pero al final al final del día el objetivo principal es poder hacer una canción en el estudio que desde la creación desde la composición tú creas esa canción la grabas la dejas perpetua toda la vida tu voz es fascinante cuando estás en el estudio porque estás pensando estoy grabando esta canción y la estoy dejando para toda la vida pero después aunque al día siguiente tú la saques en el canal de YouTube o la saques en Apple Music o en Spotify o en Amazon o lo que tú quieras y la gente la puede escuchar da igual el objetivo sigue siendo el mismo defender esa canción en vivo y en directo en tus conciertos claro que es lo más maravilloso que hay en el mundo sí cambió el modelo de negocios musical a hacer el disco el producto a hacer como tú dices un medio para promocionar tu trabajo porque a ver a ti te tocó pues tu primer disco que era como en el 2001 2001 que era cuando los discos vendían pues fuiste tu comentario eran doble disco de platino los primeros dos discos fueron sí sí me dieron hasta un disco un disco de diamante con el primero un disco de diamante con el segundo disco de diamante más que platino sobrepasando el millón una locura sí que cabrón o sea una locura por ejemplo también ahora estamos viendo un cambio dentro de los algoritmos del canal de youtube también por ejemplo tú sacabas una canción y y lo mejor el primer día pues había 10 millones de visualizaciones 5 millones de visualizaciones y tú dices pero esto que es que locura es esta y hoy en día para llegar al millón de visualizaciones oye pues cuestan 2-3 semanas o sea te va costando y no es que te pasa no es que lo veo que me pasa a mí le pasa a un montón a todos los artistas que sea Yatra que sea Fonsi un montón de gente y tú dices oye ¿por qué pasa esto? bien pues acabamos de tener una reunión muy interesante con la gente de youtube con la gente también de tiktok y todo es porque se ha dividido y se ha partido en todo la consumición de todo ese material y es brutal ¿se ha distribuido cómo se consume el material? claro entre los escriptores la gente ya no ve toda la canción entera con un videoclip sino que prefiere ver una parte en tiktok una parte en instagram y baja considerablemente todo esos hits por ejemplo en el canal ahora volvemos de nuevo a lo mismo puedes pensar que es algo negativo pero lejos de todo eso lo que hay es mucha más facilidad de información en toda la plataforma claro y muchas veces estos momentos adversos para el que lo sepa aprovechar se acaban volviendo grandes oportunidades muchas porque a fin de cuentas son cosas que no puedes controlar creo yo que obviamente el algoritmo como hoy se le llama a lo que rige las redes sociales cambia constantemente y a veces cierto tipo de plataformas premian cierto tipo de contenido con cierto tipo de temática pasa mucho por ejemplo pues hoy en día el contenido largo se premia mucho en youtube antes no lo era si antes yo cuando yo empecé eran videos de 3 minutos ahora se me recomendaban hoy en día entre más largo sea el video más se comparte ¿por qué? pues porque si entiendes cómo funciona youtube pues ellos venden anuncios entre más largo sea más anuncios pueden poner entonces le conviene más que consuman un contenido quizá de una hora a que consuman uno de 3 o 4 minutos y los shorts como artista tú siempre tienes que hacer la música que a ti te gusta pero dentro gracias a dios que a mí me gusta de todo pero lo que sí es cierto es que tienes que tener la posibilidad de hacer canciones que conectes rápidamente con la gente es decir canciones más convencionales o más comerciales ¿no? que eso te va a servir para las redes sociales te va a servir para las plataformas te va a servir para los conciertos te va a servir para las emisoras de radio claro que parece que se están quedando obsoletas pero para nosotros sigue siendo un medio importantísimo ¿no? y después también está la oportunidad de tú sentirte músico es decir oye mira me encanta esta música pop pero es que ante todo a mí me gusta esta técnica vocal me gusta también crear música para aquellos compañeros que se fijan por ejemplo en un pad del teclado o por qué hemos elegido este filtro de la batería aquí o por qué hemos elegido simplemente una batería electrónica y encima hemos puesto una batería de verdad o por qué hemos elegido dos guitarras acústicas o por qué hemos hecho este solo o por qué he cantado susurrado aquí y de repente he hecho un alto claro dentro de que vivimos en un single market y en un mercado que salen miles de canciones cada semana nosotros tenemos la oportunidad de lanzar canciones que oye que nos sintamos verdaderamente satisfechos con lo que lo que estamos haciendo te debes sentir satisfecho con todo pero esa canción menos convencional o hacer por ejemplo un proyecto más filarmónico sinfónico o más acústico algo que sabes que no va a estar en la emisora de radio o a mí me gusta hacer y estoy muy agradecido con eso porque sí que también conecto con muchos seguidores que buscan eso también de ti claro buscan oye no siempre la rumba ¿me entiendes? ¿me entiendes? buscan otra cosa buscan algo más sofisticado en ese sentido ¿no? sí y creo que se conecta mucho con lo que mencionaste hace rato de defender a la canción a capa y espada ¿no? o sea el tener esos porqués el porqué escogí esto sobre esto te da los argumentos para que dices para que digas el día de mañana oye pues yo hice esta canción porque en ese momento se me hacía interesante experimentar con eso y eso es lo que mantiene también esa carrera interesante ¿no? sí y a mí personalmente me gusta mucho defender ante la discográfica el que se siga manteniendo los proyectos completos es decir seguir haciendo discos sí sé que tú vas a lanzar un disco y que al día siguiente toda la gente lo va a poder escuchar no me cabe la menor duda pero tú haces un proyecto de 12 canciones o 13 y tú ya por lo menos puedes puedes dar a conocer todo un concepto completo claro no te vas a enfocar solamente en aquellos singles o en aquellas canciones que sabes que van a funcionar o que tienen más posibilidades de funcionar en la radio oye pues a lo mejor quieres una piano y voz por ejemplo o quieres tener una canción con una letra más metafórica claro y por eso soy fiel defensor de los discos es decir de que el single market me encanta me encanta me encanta y me adapto y lo hago y no tengo ningún problema pero por favor déjame hacer un disco entero sí sí y creo yo que y es mi manera de percibirlo tanto en la música como en pues creo que en muchos tipos de arte más que nada cuando dependes de la previsión de la gente creo yo que hay como dos dos caminos que tú puedes tomar en tu proyecto y creo que lo ideal es cultivar los dos o sea tienes este lado en donde quizás sacas algo que va a ser muy relevante hoy en día que es muy quizá anclado a referencias actuales pero quizá en 15 20 años caduque en el sentido de que pues a lo mejor ya no va a ser tanto si es una canción de TikTok pues a lo mejor en 20 años que TikTok no existe esa canción deja de ser relevante claro y luego tienes que cultivar también lo que cuando yo era director creativo le llamábamos la parte evergreen la parte siempre verde esa parte que plantas esa semilla que siempre va a estar ahí y tocas esos elementos más humanos que independientemente de que las modas cambien ahí van a estar presentes oye es verdad que tienes razón de hecho eso me ha pasado y balanceas los dos porque traes gente y luego ya que llega esa gente tienes ese catálogo que los está floreciendo con el tiempo y a ver los clásicos acaban siendo precisamente estas piezas que quizá en su momento no fueron grandes éxitos pero como tocan esos elementos humanos envejecen bien y siempre son relevantes bueno mira te voy a poner un ejemplo en el cual me sentí sorprendido recuerdo que grabé con estuvimos cantando con con Juan Luis Guerra en Londres en el no me acuerdo muy bien donde fue pero al día siguiente estuvimos grabando con él pues un videoclip maravilloso haciéndole un homenaje a Marco Antonio Solís ok y cuando fui al concierto de Juan Luis me di cuenta digo este tío no ha reversionado sus canciones jamás en la vida es decir así como suena la bilirrubina suena desde el año en 1995 a día de hoy suena igual con los metales absolutamente con todo sin embargo a lo largo de este tiempo en mi época por ejemplo Ave María ha sufrido cualquier tipo de transformación desde el concepto más acústico el filarmónico más pop rock más electrónico más dance ha pasado por un montón de vestidos como se suele decir y tú dices y tú dices pero escucha es que ahora mismo esas canciones que se han convertido en un clásico mío la gente la sigue escuchando en las bodas en las comuniones las cantan en un montón de sitios me pasa también con corazón latino me pasa con mi princesa me pasa con esclavo de sus besos que fíjate era un pop muy mexicano porque lo grabé con Armando Ávila aquí funciona de esa manera tú la puedes reversionar en tus conciertos en directo porque más o menos quieres lanzar un mismo concepto pero esas canciones pasan el tiempo y siguen sonando en su versión original y te sorprende muchísimo es que también lo que tienen la música y las canciones son máquinas del tiempo es verdad la edad de María por ejemplo cuando la escucho me regreso yo a tener no sé 10 años estar en el camino de regreso de la escuela con mi mamá poniendo esa canción o sea me lleva a una etapa de mi vida muy puntual entonces para muchas en Monterrey en Monterrey entonces creo que para todos la música se vuelve tiene este elemento nostálgico que es imposible escapar hace poco fui a ver a Blink que también en ese entonces era muy fan fue la primera banda como punk que me gustó y las canciones obviamente me transportan a esa época entonces escuchas las versiones originales porque también te quieres acordar de esos momentos digo para las personas esa etapa constitutiva de la adolescencia la infancia es algo que es muy sagrado y si tú escuchas algo en ese momento te transporta inmediatamente para allá es brutal tú sabes que yo tengo una canción antes de Ave María que se llama Corazón Latino y es una canción que probablemente no la he cantado en 20 años 19 años vamos a ponerle y la volví a cantar de nuevo en el Power Horse Stadium de la Unión Deportiva Almería era tu madre la que te decía es que no le gustaba efectivamente mi madre no le gustaba y a mí tampoco me gustaba mucho pero porque bueno simplemente la letra como que ya no la no la sentía en ese sentido pero cuando hice el concierto le puse otra vez esos metales fuertes y la gente no es que está valorando la calidad de la canción tú quizá a lo mejor te estás diciendo vamos a ver si la calidad de esta canción quizá no es la que más orgulloso te sienta pero oye pero es que tú no eres tú no eres el dueño de lo que le ha sucedido a una persona con esa canción entonces por eso mi manager Alejandro me convenció también para que hiciera esa canción en Almería y me dijo muchas veces se subestima estas canciones porque son de otra época pero estás equivocado quizá son las que más las que más gustan entonces bueno fue una lección una lección para mí fíjate ahora ya sí que es verdad que ya no la voy a abandonar nunca más es que sí una vez que publicas algo deja de ser tuyo porque el arte es un espejo o sea si yo te digo me encanta esta canción hablo más de mí que del artista porque yo me proyecto en la canción y evidencio qué es lo que me gusta claro entonces una vez que publicas algo pues llega empieza a tener muchísimas interpretaciones porque dependiendo del contexto en el que la persona lo escuchó agarra un significado completamente distinto o sea si yo escucho una canción en un funeral pues quizá va a tener un peso relacionado a algo fúnebre vaya a que si yo lo escuché por primera vez en una fiesta claro esa cantidad de contexto en donde se consume tu obra hace que para muchas personas se habla algo muy importante fíjate al final del documental se ve en cuántas situaciones esa canción se ha podido interpretar en bodas en comuniones en fiestas en fiesta de los 15 yo qué sé con tu abuela con tu prima con la playa en plazas en fiestas populares o sea un montón de lugares y por lo tanto te hace pensar que la música sigue viva y seguirá siendo muy importante para toda la gente claro antes de empezar el podcast estábamos platicando sobre tu preparador físico que falleció que lo mencionas un poco en el documental y hablaba sobre estos audios que tenías de él es que ayer ayer mismo estaba pensando bueno de hecho de camino a México volando porque claro mucha gente fue la premier el día antes y mucha gente me mandaba mensajes y aproveché para conectarme un rato en el avión y aprovecho esos momentos para contestar y vi que familiares de Eduardo y todo me escribían digo qué sorpresa maravillosa ahora mismo que tenemos la inteligencia artificial sería como volver a tener un nuevo mensaje en exclusivo de Eduardo y estoy seguro que tiene que haber porque si oye si hay plataformas donde te convierten el texto a audio del audio a texto tú mismo acabas de tener una conversación que ha sido brutal pero también existe este elemento humano de pues no sé si es como un acto de fe de creer cuando menos que somos más que la suma de nuestras partes o sea a pesar de que todo se vuelve a conjuntar con tecnología el alma es algo que juega en un terreno aparte mira te voy a decir una cosa o al menos así me gustaría creer ya y te voy a decir una cosa con respecto también a todo esto el otro día estaba pensando porque yo por ejemplo me quedé impresionado que vi escuché una de mis canciones cantado por otros artistas pero que le han puesto mi voz pero con la inteligencia artificial del color de voz de esos artistas y yo me volé la cabeza pero Dios mío se parece que la han cantado ellos entonces hablando también con el CEO de Universal Music con Jesús López y todo él me decía que efectivamente que eso a nivel de copyright van a tener que trabajar muchísimo porque hay mucha gente que está empezando a escuchar estas canciones que son que quizá lo mejor ese cantante no ha deseado cantar nunca y que ni siquiera de su composición bueno no dicen que que ha tenido cuál es la canción esta que casi quieren nominar a los Latin Grammy que creo que es de Jay-Z ¿no? y de ah que le hicieron inteligencia artificial sí y que la gente está alucinando era de no recuerdo no recuerdo muy bien pero sí pero si escuché la nota nunca he escuchado ni la canción solamente o sea que no sé era Kanye o Jay-Z sí Kanye West o algo así no me acuerdo muy bien pero lo que sí es cierto es que la gente está alucinando porque por primera vez están viendo una colaboración que nunca habían visto nunca que nunca habían visto y que claro las discográficas están diciendo pero que esto que es que no es que no es oficial que lo ha subido una persona y va a ser bien difícil regularlo porque a ver el gran dilema ahí es que hoy en día todo lo que es computable todo lo que se puede representar en un archivo virtual llámese una canción una voz un audio una foto todo lo que se puede representar en un formato virtual quiere decir que es algo que es un número o sea en esencia es un número ¿por qué? porque el lenguaje de las computadoras es binario en esencia eso quiere decir que existe una serie de números que representan una canción que representan una foto ¿qué pasa? que conforme avanza la capacidad de cómputo y los algoritmos de computación esos números se pueden volver cada vez más calculables con las discografías y es que no tengo idea es que imagínate que yo te digo imagínate que la voz de David Bisbal la represente el número 7080 imagínate que es el número ¿no? es obviamente ese número realmente tiene un orden de magnitud gigantesco porque es un es un string de puros números pero hay un cálculo ahí que representa tu voz o sea que con esa información tú puedes escribir algo y pueda emular tu voz de alguna manera ¿no? entonces ¿qué pasaría si yo en lugar de 7080 digo para no meterme en problemas de copyright porque 7080 es de David Bisbal lo va a hacer 7081 que para el escucha va a ser un cambio imperceptible o sea para ellos va a ser lo mismo sin embargo es en esencia diferente y ahí es el gran problema de lo que hoy viene o sea hoy en día imagínate que un muchacho te hace te hace tu canal con tu cara y con tu voz que yo a ver yo tengo la fantasía de ser reemplazado o sea yo quiero que me reemplacen lo antes posible pero yo quiero ser el dueño de mi reemplazo claro claro pues eso es lo difícil eso es lo que estamos hablando y en eso estoy trabajando ah mira de hecho la dinámica que te tenía que te tenía planeado que necesito que te pongas los audífonos es que ahora en el podcast estamos estrenando un co-host y el co-host es inteligencia artificial entonces me gustaría que le picaras a cualquiera de estos nueve botones son nueve preguntas y van a ser leídas por Roberto inteligencia artificial Roberto Roberto inteligencia artificial venga Roberto inteligencia artificial escoge la venga pues por ejemplo David a lo largo de los años no solo has evolucionado musicalmente sino también como persona puedes compartir una anécdota que refleje un momento crucial en tu crecimiento personal o artístico uff pues mira tanto a nivel primero que te pareció la voz primero me ha parecido espectacular no eres tú no soy yo es una la ha puesto el código es un programa que que número es tu voz no que broma no no es un programa en donde tú subes muchos audios tuyos y con los audios que tú subes mapean tu voz y ahora escribes algo por lo tanto me estás diciendo que lo que lo de Eduardo se puede hacer sí claro o sea siempre tú puedes subir todas las notas de voz que tienes de él a este programa y tú escribes algo y lo vas a leer con su voz es una a ver y en ese sentido y como por ejemplo como por ejemplo esa inteligencia artificial representa la efusividad por ejemplo imagínate que por ejemplo si yo pongo gorde por ejemplo gordo vamos para vamos para adelante no te lo puedes lanzar así tal cual como yo lo escrito pero por ejemplo tiene una una manera muy decía gordo vamos para adelante venga ah eso lo capta lo capta si en los audios que tú subiste nota que a la hora de pronunciar a ver es que eso es eso es esta idea de que todos son matemáticas existe una tú le puedes decir con más alegría con menos alegría mira este es el programa que uso aquí yo hice esta voz que se llama Roberto esta voz yo la creé con una librería de voz en donde yo le subí audios míos vaya y hoy en día yo le puedo poner cualquier cosa aquí ¿tienes link de referido? debería debería pero aquí tú le puedes poner cualquier texto y te lo lee con mi voz y ahora es algo muy experimental realmente está en pañales espérate uno dos o tres años a ver cómo evoluciona esto si es que no lo regulan pero lo has hecho espectacular yo diría que era una grabación tuya si parece una grabación mía y es la idea ahí lo estamos empujando ahora en ese sentido la verdad es que España tiene una ventaja sobre México porque generalmente las voces por default son más español entiendo que están en esa entonación castellana sí digo también obviamente generalizando porque me imagino que el acento de Almería es diferente que el de Madrid efectivamente tiene razón pero entiendo que esa entonación de actor de doblaje por ejemplo bien ¿cómo estás? claro nosotros nos reímos también muchísimo sí vamos al concierto vamos siempre lo hacemos a mí lo que me causa también mucho conflicto que me imagino que ustedes no conflicto nada más impresión me imagino que también viceversa es que ustedes pronuncian en inglés por sus huevos o sea si así se escribe puzzle vamos a decirle puzzle totalmente totalmente de acuerdo y eso es a ver y me imagino que ustedes escuchen a alguien decir Iceberg totalmente tienes que tienes que haber salido o haber trabajado en otros países para darte cuenta que todo lo que habías hecho anteriormente estaba mal pero a ver yo respeto mucho eso ustedes tienen la razón por ejemplo Ricky Marte tenía y dice me acuerdo que era un iceberg ¿sabes? dentro de su corazón y claro era brutal porque tú lo que leías era iceberg o por ejemplo en Dragon Ball en Dragon Ball había una parte que decía también como unamos nuestras manos combatamos al mal es que incluso en Dragon Ball en la canción sí en castellano que no era la parte latina sino que era en español son diferentes la de Shala sí exactamente es una gran canción ¿viste Dragon Ball? bueno he sido fanático de Dragon Ball toda mi vida toda mi vida lo que pasa que también te tengo que decir que ya me he perdido me he perdido porque ya en el momento que ya empiezan que si haya un universo aquí que hay otro universo paralelo que encima de todo dicen bueno pues no nos vamos a quedar con esto sino que vamos a hacer saltos temporales dice entonces es que esto es infinito tienes variaciones y permutaciones imagínate por eso digo que al final estoy alucinando con todo esto me ha hecho una pregunta Roberto inteligencia artificial inteligencia artificial pero para mí era Roberto vamos que locura ¿quieres escuchar a través la pregunta? bueno me ha dicho que a nivel personal pues yo creo que a nivel personal y a nivel artístico van de la mano es decir obviamente no soy el artista que hoy día soy pues el niño de 21 años claro es más siempre he pensado como me he desencantado ser un niño prodigio en ese sentido porque por ejemplo veo un montón de compañeros por ejemplo Ricky o yo que sé o Paulina o un montón de artistas que cuando tenían 20 años ya tenían una década una década una década de conocimientos musicales bien con 30 años llevaban 20 años de música es decir yo con 44 años que tengo hoy o sea era alucinante entonces claro estoy viviendo ahora un momento que me siento al 100% de conocimiento pero claro como me hubiese encantado que con 30 años poder controlar lo que controlo hoy día ese desarrollo te lo va dando el tiempo pero ojo no el tiempo porque el tiempo vaya pasando y déjalo correr no el tiempo con las oportunidades porque esto es como un tren que pasa y cada día tienes una parada nueva si no te paras en esa parada bueno pues entonces tú no has aprendido lo de ese día otras personas quizás sí pero tú ese día no al día siguiente habrá otra nueva parada y te pararás y aprenderás y por eso digo que la vida se trata un poco de eso de aprovechar el tiempo lo máximo posible sí es más rico aquella persona que tiene más tiempo claro ¿has visto la película In Time? no, no la he visto es brutal pues sí que no hay dinero no hay dinero tú cobras en tiempo In Time ¿así se llama la película? esta no la he visto brutal con Justin Timberlake te va a encantar porque ahí te das te das cuenta de lo importante que es el tiempo a ver es ciencia ficción claro pero tiene sentido tiene sentido lo que te está dando y a nivel personal obviamente es una persona mucho más madura hay una interferencia creo que usted está escuchando algo ¿no? sí pero ¿se escucha o se graba? no, es de los años sí, es un problema también aquí no, que no pasa nada es el vecino de abajo no, se mete en estaciones de radio pero no salen en las grabaciones lo que te decía es que a nivel personal pues obviamente me ha pasado que hoy en día soy una persona mucho más madura me he dado cuenta que que por ejemplo bueno, en el documental lo digo que prefiero cien condecoraciones amorosas antes que cien condecoraciones musicales y es verdad quizá a lo mejor el éxito que hoy vivo a nivel personal con mi esposa es porque la conocí en un tiempo que yo era maduro y ella también claro y entonces oye estábamos preparados y destinados para estar juntos ¿no? cuando eres joven pues no lo eres tanto sí, te iba a preguntar este sí, que yo no te pongo los oídos si te molesta la interferencia que quería escuchar a Roberto Artificial ahorita vamos por la segunda la segunda pregunta de Roberto pero en ese sentido te iba a preguntar también que si el hecho de que no hayas quizá empezado a los 10 años haya hecho que el éxito te llegue en un punto en donde estás más maduro pero pues te llegó a los 21 años así te llegó muy joven sí, me llegó joven lo que pasa es que siempre he cantado desde niño es decir desde niño siempre he sentido que tenía una conexión especial con la música desde niño mi madre me ponía a cantar enfrente de sus compañeras de costura y yo sabía que la gente me pedía que cantara es decir ya con 10 años con 11 la gente me pedía que cantara y entonces claro ahí te indica algo especial hay aquí ¿no? sí pues viene tu cambio de voz que se te olvida la música después tienes que brillar de nuevo con las entonaciones con los cambios de voz que eso es jodido ya lo sabes tú pero con esto te digo que que claro no es lo mismo tener 25 años de conocimiento musical con 44 que con 30 es que te puedo poner ejemplo de 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 gente que claro se ha preparado con con el paso del tiempo y eso hace mucho y también me imagino que por eso enfatizamos y enfatizaste al principio de la plática el YouTube y la tecnología ¿no? porque en su momento en el 2000 si hubieras tenido quizá YouTube hubieras aprendido más teoría antes ¿no? me hubiese encantado porque en el documental mencionaban algo cuando estabas empezando que tenías que tenías mucho talento pero no tenías la técnica en un principio la técnica muchas veces YouTube te acaba porque a ver la teoría a veces modulariza o le da nombre a las cosas que quizás hacías por instinto y ya teniendo esa referencia ya es más fácil corregirlo pero definitivamente hoy en día eso te puede ayudar a aprovechar más rápido el tiempo claro es que ¿sabes qué me pasaba? que había estado preparándome todo el tiempo para cantar en vivo que quizás sea lo más difícil porque cantar en vivo es como si te pones una línea recta muy pequeña por la cual tú tienes que andar como si fuese una cuerda floja y no no puedes salirte del tono ¿vale? si te sales has desafinado y con coreografía en un principio ¿no? exactamente claro tú te entrenas para que nunca te caigas de esa cuerda entonces claro hay mucha gente que te puede decir esta chica como canta en vivo es que es perfecta o este cantante como canta en vivo es que es perfecto porque es que se ha entrenado para eso y tiene un oído privilegiado de alguna manera pero también se prepara para eso me gusta un poco este símil porque nunca lo había visto de esa manera pero claro había hecho casi cuatrocientos y pico conciertos con la orquesta expresiones pero nunca antes había entrado en un estudio de grabación a grabar mi voz claro entonces todo se escuchaba perfecto todo tan claro si hacías así se escuchaba todo se escuchaba entonces era como era como agarrar pues yo que sé un Ferrari un Aston Martin directamente entonces no controlaba muy bien ese pedal o sea quizá lo mejor un poco a mitad de calle estabas completamente ido si es que el contexto es diferente y gran parte también de pues gran parte del arte es entender que muchas veces el medio es la inspiración o sea eso que dices por ejemplo hay actores de teatro que les pasa cuando actúan en series o en películas que tienen esta manera de actuar que tienen que gesticular mucho y hablar muy fuerte porque hay un escenario y con personas en frente que cuando graban en pantalla chica les cuesta un poco de trabajo tal cual como tú dices o sea hay muchos actores que dicen buenísimo en el teatro es que no se equivoca en una línea improvisa es brutal mira que natural lo hace o en una serie tú dices bueno pues no me gusta tanto porque estás siguiendo un guión o se nota que se ha estudiado tan mucho el guión por ejemplo un musical es completamente diferente vamos sería imposible hacer un un musical si no te preparas antes ¿no? pero estoy de acuerdo de acuerdo contigo es que definitiva hay que prepararse y el otro día escuché a una muchacha que decía que 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 la suerte en el en el trabajo dice hay mucha gente que le gusta llamarlo suerte pero la suerte se basa un poco en que tú te vayas preparando con el tiempo y cuando te dan una oportunidad esté lo suficientemente preparado como para que te digan mira muchachos ¿sabes qué? o sea tus suscriptores dicen confío en ti porque es que es que Roberto es un máquina y lo tengo que seguir porque es que me gusta mucho lo que hace y eso pues obviamente no te lo ha regalado nadie es como que al final ha ido buscando la suerte ¿no? sí totalmente o sea creo que definitivamente en el éxito y más cuando se depende comercialmente hablando de la apreciación de la gente o de una oportunidad hay ese factor suerte que está muy presente en lo que hacemos sin embargo esa suerte tiene que tener la preparación para poder capitalizarte y entonces se vuelve un juego de aunque existe ese factor de suerte que es necesario quizá para que la quieras ser exitosa pero si estás todos los días comprando boletos de lotería vas a volver que el que no te llegue esa suerte suele una improbabilidad entonces esa es la es como la realización de decir vamos a intentarlo tantas veces para que ya sea una mamada como decimos aquí que no pase eso porque ya lo estoy diariamente cultivándolo hasta que llega un punto en el que tiene que pasar por cuestión de probabilidad ¿no? mira yo de verdad ahora que estabas hablando de lo de la lotería es más fácil apostar o invertir un poquito cada día o cada mes a ciertas inversiones que todo el dinero que te gastas en ese tipo de apuestas ah claro son sistemas de recaudación y además con lo que tú has dicho del interés compuesto es es una yo pienso que una fórmula maestra si no no compro el boleto de lotería de hecho nos van a matar dios mío las apuestas hace hace siete años este más o menos grabé un video en donde precisamente criticaba la lotería antes de que tuviera el podcast porque antes hacía videos más como de opinión pues ahora después del podcast vamos a ir a comprar lotería vamos a comprar lotería vamos a ir a comprar y lo que hice fue este subí este video y le dije a la gente que tenía que la lotería era la improbabilidad era tanta ganarte la lotería que tú ni siquiera puedes dimensionar qué tan improbable es tienes esta concepción de que puede pasar y además tú como matemático que te veo que te encanta absolutamente analizar todos los datos es que es verdad y entonces lo que hice fue poner un número en un sobre y decirle a la gente que intenta adivinar el número en los comentarios y el rango que le daba la gente era el rango que te daba la probabilidad de ganarte lotería aquí en México obviamente era un número con varias cifras sí claro era de 1 a 600.000 no recuerdo cuándo entonces la gente comentó en los comentarios números y no latinó nadie y fueron como 60.000 comentarios así de improbable es ganarte la lotería eso es verdad eso es verdad pero bueno pero bueno ya está oye que cada uno juega lo que quiera no pasa nada pero me llamó digo retomando lo que estamos platicando me llamó la atención eso de de cambiar de en vivo al estudio porque hay este libro que se hizo muy famoso hace algunos años el de How Music Works de David Byron de The Talking Heads me encantaría leerlo es muy bueno y ese libro te explica un poco la historia de la música y te explica esta idea de cómo el contexto influye en lo que suena entonces por ejemplo te dice en África pues el estilo de música suena muy bien en el ambiente en el que se escucha si vas a Carnegie Hall ese ambiente propicia que suene un estilo de música entonces hoy en día con el surgimiento de la tecnología los micrófonos los audífonos en donde podemos apreciar cada detalle eso influye que hoy en día exista por ejemplo el mumble rap o el ASMR ¿sabes que es el ASMR? no cuando hablan así eso te lo permite la tecnología hay una cosa muy loca que he visto también que es que no sé cómo se llama realmente pero cuando la gente compra gominolas o lo que sea y las muerde y hacen ¿cómo se llama? ASMR no sé qué significa ASMR de hecho es una buena pregunta es alucinante ¿no? porque lo había visto por ejemplo con el tacto con el slime y todo eso pero no pensé nunca que podría existir como el masticar ciertas cosas no y eso es un fenómeno muy grande o sea mucha gente lo relaja escuchar sí, sí, sí no, no ASMR significa respuesta sensorial meridiana autónoma o en inglés Autonomous Sensory Meridian Response pero sí pero sí es un formato eso con un audio binaural y ahí hasta ya te venden hasta micrófonos que son orejas o sea ya es una ah de verdad ya a veces se sexualiza también ya es una locura qué fuerte pero bueno ahora sí pasemos a la segunda pregunta de Roberto Roberto inteligencia artificial voy a elegir esta no voy a elegir esta penúltima David más allá de la música ¿hay alguna afición o hobby que practiques y que te haya dejado alguna anécdota interesante o inesperada? pero tío ¿qué eres tú? ¿lo has grabado tú? no, bueno ahorita si quieres ponemos cualquier cosa y vas a ver yo sí o sea yo sí noto una diferencia con mi voz obviamente pues porque soy yo ¿verdad? creo que es un poco más nasal puede ser un poco más nasal sí un poco más nasal fíjate es que a mí me gusta mucho también analizar un poco bueno primero es que estoy un poco analizando si es posible hacer esto o no es posible y después claro que sí o sea yo continuamente estoy todo el rato estoy aprendiendo cada año aprendo algo nuevo estoy siempre con tutoriales de economía también pues de diferentes plataformas pero mira mis hobbies más más especiales por ejemplo son los cuidados del jardín y de los bonsais tengo un montón de bonsais de hecho cuando estuve aquí en México fui a un lugar precioso donde había un montón de bonsais me compré un junípero precioso que es una maravilla junípero es un tipo de bonsai sí sí bueno no es simplemente un árbol pero que evidentemente todo se puede fíjate que bonito también tengo también tengo un pino ¿de dónde nació esta afición? pues lo que pasa es que antes de ser cantante yo estuve estudiando para ser guarda forestal lo digo también en el documental sí y bueno estuviste en un vivero estuve en un vivero trabajando y ahí trabajaba bueno cuidando grandes árboles es decir no es que cuidar las florecitas no 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 era era dedicado y destinado a repoblar grandes árboles en diferentes lugares de la ciudad de Almería o bien parques o bien lo que hiciera falta por ejemplo en bueno pues en la naturaleza y y sinceramente también tengo algunos algunos pinos pero tengo ya un montón de hay por ejemplo los árboles frutales son brutales ¿por qué? porque en el tiempo de tiene una hoja caduca cuando se le cae la hoja se queda absolutamente pelado pero cuando llega la primavera antes de antes de la fruta echa la flor de hecho la flor de la flor nace la la fruta el manzano es precioso el cerezo es precioso también y además todos tienen su su de alguna manera su su nombre pues así biológico el pruno los prunos son ciruelos el manzano es malus por ejemplo y el bonsai digo yo soy muy ignorante en este tema el bonsai es o sea lo identifico obviamente estéticamente y si veo no lo reconozco pero que hace un bonsai un bonsai que significa bonsai o sea son como bonsai es un pequeño árbol es lo que te iba a preguntar o sea lo chingón de los bonsais fui a Japón por ejemplo es que es como cuidar algo grande pero en chiquito efectivamente bueno y además lo puedes cuidar desde desde semilla desde desde nada cualquier esqueje que puedas que puedas cortar de una planta que cortando ya le pueda salir una raíz desde un acodo que simplemente tú te gusta la forma de un árbol le haces un acodo que simplemente le pones una tierra una tuba un poquito de enraizante y de ahí agarras y al cabo del tiempo que ya le han crecido esas raíces cortas y trasplantas además los bonsais van creciendo también el grosor del nevare que se le llama que es lo que es el tronco y eso es lo que le hace de especial a estos árboles que a mí me encantan que están bien bonitos son preciosos y son brutales la verdad y los bonsais los tienes en lo tengo en mi casa ¿vives en España? sí vivo en Madrid vivo en Madrid pero también tengo mi casa en Almería que es donde yo nací entonces claro en Almería que es una una temperatura más especial porque siempre hay como un calorcito rico durante todo el año es como es como más tropical en ese sentido es decir digo tropical porque puedes tener árboles tropicales como ficus por ejemplo que es una locura también de árboles con unos troncazos y unas raíces que son que son brutales y claro en Madrid es extremo es extremo tanto de calor como de frío o sea de frío puedes llegar a menos 6 o menos 7 grados en el lugar en donde yo vivo sí y puedes llegar en verano a yo que sé a 40 grados entonces cuando yo a Madrid siempre me ha tocado mucho calor entonces claro ahí las plantas y los árboles sufren muchísimo qué chingona afición la verdad es que sí me llama mucho la atención los bonsais más que nada porque es un árbol que tiene o sea que se ve como un árbol gigante pero en chiquito bueno y hay un montón de gente buenísima mira ahí la gente de Mistral la Perla hay un montón de gente que hace por ejemplo me dio mucha pena porque las semillas son japonesas no 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 tú puedes tener tu propia semilla por ejemplo el otro día mi hija tenía un trabajo y me necesito agarrar una semilla de cualquier fruta y plantarla pues nada agarramos una manzana y la pusimos en un en un bol de ensayo simplemente la sumergimos con un poquito de turba le echamos un poquito de agua y ya empezó el tallo a salir y yo aproveché y aproveché esos esos pequeños tallos y lo puse dentro de uno de los tiestos por ejemplo que tengo de de varios abetos y están creciendo y se están engordando porque cuanto cuanto más espacio tengan las raíces para 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 sobre todo para para expanderse pues más crece más rápidamente crece por eso los árboles bonsai no crecen tanto su crecimiento es más lento porque están justamente en ese tiesto ok entonces no es un estilo de semilla especial o sea solamente lo que hace el bonsai es que crezcan efectivamente si tú esas semillas son semillas normales no son semillas de bonsai ni de nada la verdad no sabía no sabía si era un estilo diferente yo me imagino que si habrá bonsai naturales me consta a lo mejor yo que sé han podido crecer entre dos rocas o lo que sea y te encuentras un árbol que a lo mejor un tronco que puede tener yo que sé 60 años pero no ha podido crecer pero ¿por qué? porque precisamente las rocas han hecho de tiesto no sabía eso es brutal pues bueno tercera pregunta de Roberto venga vamos Roberto vamos Robertini esta bueno esta David creciste en Almería una ciudad con tanta historia y cultura totalmente ¿tienes alguna anécdota especial o divertida de tu infancia que te gustaría compartir? bueno de mi infancia tengo un montón de anécdotas pero sobre todo las más felices de mi vida es que sin vivir en un barrio cerrado la vida de antes en esos 80 y 90 es como que tu madre te bueno niño vete a la calle y no te pasaba nada jugabas partidos de fútbol de 6 horas es decir y rápidamente como estabas ahí en la plazoleta iba rápidamente a la ventana de tu casa mamá por favor échame una manzana que tengo que seguir jugando que vamos 20 a 18 por ejemplo y tú dices ¿cómo es posible todo esto? es brutal y retomando el tema de esta si te estorba el cabello lo puedes mover tranquilo si hoy en día yo tengo que dejar a mis hijos que salgan y no te responden en 6 horas te preocupas bueno ¿en 6 horas? en media hora directamente eso es lo que lo quería conectar a mí también me tocó esa etapa esa infancia sin celular y era irme con mis amigos y no ver a mis papás hasta oye Roberto y ahora hay cámaras de seguridad hay mucha más seguridad deja tú hoy en día le dices a tus hijos ponme la ubicación o sea hay tantos métodos de control que nos hemos hecho muy paranoicos en ese sentido y antes a ver el tema de irte o probablemente tengamos más conocimiento de lo que sucede y tú dices quién sabe porque también creo que tenemos una visión sesgada del mundo hiper orientada al riesgo o sea a ver creo yo que las noticias definitivamente ayudan a eso tenemos esa impresión de que todo el mundo se está cayendo todo se está derrumbando y definitivamente hay conflictos hoy más que nunca muy fuertes pero también tenemos una percepción muy enfocada y cerrada a ver por triste que suene los conflictos venden el outrage como le dicen en Estados Unidos es lo que monetiza las noticias hoy en día son entretenimiento entonces esa visión del mundo que nos dan las noticias es que hay demasiado riesgo en la calle cuando hay cifras que dicen lo contrario o sea la cantidad de muertes violentas hoy en día en proporción a cuando hace 100 200 años ha disminuido entonces tenemos esta visión también de riesgo que a crecer a mí me tocó crecer en los 90 eso no existía o sea era a ver que había riesgos había riesgos pero es un porcentaje mínimo vaya hoy en día lo exageramos es que es verdad yo lo comparo hoy es que no no podría tener no sé si es por las noticias o por lo que sea de hecho Roberto te tengo que decir que yo tampoco sigo ningún medio en concreto para seguir las noticias digo por ejemplo en mi país la política que yo la sigo no voy a hablar de política porque nunca he hablado de política pero por ejemplo para que tú sepas si tengo que tener un conocimiento de ciudadanos de lo que ha dicho cada líder político lo veo yo por mi cuenta voy yo al congreso que sí que dura 45 minutos también es verdad pero me voy al canal de youtube fíjate lo que te estoy diciendo me voy al canal de youtube y no veo lo que los canales quieren que tú veas claro sino veo lo que yo lo que lo que tiene que verse y después tú dices ah mira pues aquí voy a sacar una conclusión pues esto ha dicho me parece esto no tan bueno no tan correcto esto me parece bien y al final sacas tus propias conclusiones claro pero fíjate hasta lo que me sirve a mí el canal de youtube si si es irte a la fuente es que a ver hoy en día también así como el modelo de negocios de la música ha cambiado radicalmente y el de muchas otras industrias el de las noticias también lo ha cambiado o sea hoy en día desgraciadamente creo yo que más que premiarse la credibilidad de un medio de comunicación se premia que tantos clics genera bueno también veo medio de comunicación pero dentro del canal de youtube yo lo veo porque digo bueno veo este canal y veo este canal porque sé que tienen como como diferentes opiniones pero no no voy a seguir uno concretamente todo el tiempo porque no me van a no quiero que ellos me lleven a su terreno sino que quiero sacar una propia mis propias conclusiones y por eso hago ese ejercicio veo este canal veo este canal veo este canal de repente veo digo bueno pues no quiero quiero verlo de verdad entonces voy concretamente al personaje y me aseguro de que eso sea así sí claro definitivamente consultar distintos medios de información te hace entender a ver hay ciertos medios que tienen ciertas agendas como todo mundo tenemos ciertas agendas opiniones y queremos o no promover cosas porque el hecho inclusive de hacer una noticia ya es un acto subjetivo el hecho que digas esto es una noticia y eso no ya tiene un encuadre ya le metes subjetividad entonces el diversificar tus fuentes de información te hace apreciar o tener una mejor perspectiva de la verdad eso también se lo aconsejo a la gente que lo haga y me imagino que también tu relación con los medios de comunicación está influenciada pues porque a ti te ha tocado estar del otro lado de noticias en el documental incluso lo relatas y eso también te hace entender cómo funciona la maquinaria de los medios de comunicación y te hace ya no creerte las cosas como quizá o cuando menos a mí me ha pasado estando también del otro lado de decir bueno ya entiendo también cómo funciona y ya no esa falacia de autoridad de que porque salen tal medio es cierto se va se va destruyendo vamos a ver o sea yo en casi todos los medios de comunicación he escuchado o he leído cosas que quizás no son ciertas y te hacen daño pues a ti a tu familia y todo eso claro si eso fuese así entonces no podría hacer ninguna entrevista claro tú tienes que tener la capacidad de que efectivamente pues bueno generan ese tipo de información porque me imagino que será también un negocio llámalo como tú quieras pero al final del día las personas que trabajan en esos medios saben perfectamente cómo tú eres y cuando te vuelves a encontrar con ellos cuando hay una entrevista fluye de una manera muy natural y sin acordarse de absolutamente nada ya te digo para mí siempre me gusta mucho me gusta mucho la radio me gustan mucho los podcasts ahora me gusta muchísimo todo lo que se vea por ejemplo las entrevistas digitales me encanta por ejemplo hace poco por ejemplo hoy mismo he recibido mi manager Alejandro me ha dicho oye tenemos una petición de hacer un medio de comunicación escrito muy importante que es una oportunidad maravillosa y yo dije que bien digo pero por favor que sea en su formato digital porque porque yo quiero que la gente escuche lo que realmente yo digo porque después transcribir todo ese tipo de de información al papel muchas veces no llega la información que tú quieres y por eso siempre 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 trato de que las entrevistas sean así que me vean que si que si la he cagado bien que la gente lo vea de verdad pero por lo menos que lo vean de mí no que alguien lo escriba me entiendo lo que te quiero decir sí claro darle más información a ver pasa en whatsapp de repente hablas y mandas algo y dices son muy agresivos y no no lo dijiste en ese tono y prefieres grabar un audio y prefieres grabar un audio porque sabes que si lo pones de cierta manera no se va a entender esos pues esas maneras sutiles que tienes tu lenguaje vaya no verbal de comunicar las cosas claro y definitivamente le agrega mayor resolución bueno estoy alucinando con el Roberto artificial trajo buenas preguntas trajo buenas preguntas pero sobre todo las entonaciones que entiendo que tú puedas escuchar tu diferencia bueno yo también porque me gusta mucho fijarme en eso la voz nasal pero lo que me ha sucedido pero es convincente claro me tienes que ayudar porque quiero volver a escuchar a mi amigo la parte 2 va a ser Roberto inteligencia artificial con David inteligencia artificial bueno eso sería buenísimo si me ayudas a escuchar a mi amigo te lo agradeceré eternamente claro te ayudo te paso la página simplemente la información como tú quieras la página aquí está se llama Eleven Labs no es patrocinador nada más es una página muy buena y en hacer esta voz te tardas 10 minutos o sea es muy rápido con que subas los audios ya me veo en la habitación en México aquí poniendo toda la información digo también el tema de la tecnología abre preguntas interesantes existenciales o sea el concepto de la muerte hoy en día con inteligencia artificial con esta tecnología es extraño porque hace poco hace como un año también se hizo viral aquí en México no sé si en España también una aplicación que creo que la hizo una empresa que se dedica a rastrear tu ascendencia y esta aplicación de árbol genealógico ajá de árbol genealógico y esta aplicación no recuerdo cómo funcionaba pero tú le podías subir fotografías de una persona que había fallecido y la aplicación te generaba un render de la persona que se veía muy como ella o sea y era muy real era lo suficientemente real que yo lo vi y dije ay cabrón o sea es extraño un poco porque a ver hoy en día pues también me la tienes que pasar es que lo increíble es que así como existen estos procesadores de voz existen también procesadores de estilo o sea yo le puedo decir a una inteligencia artificial escribirme un guión sobre Monterrey en el formato de Woody Allen y te lo escribe con su voz obviamente diferencias sutiles pero otra vez estamos en pañales el día de mañana sí o sea a mí creo que no hay que preocuparse pero sí hay que ocuparse de poder un poco que todas estas informaciones sean para sobre todo para hacer el bien no no para hacer daño y todo ese tipo de cosas que estoy viendo que actualmente también está sucediendo pero lo que sí es cierto es que a mí me gusta mucho la tecnología espero que que sea para para bien aunque bueno históricamente ya lo hemos visto en en todos los sectores que siempre hay alguien que va con esa inteligencia un poco pues para para hacer todo lo contrario claro tienes tiempo para más preguntas a ver vamos a ver esto ya lo he hecho la primera vamos a ver échale David tu inicio en Operación Triunfo marcó el comienzo de una carrera impresionante hay alguna anécdota de aquellos días en la academia que aún no hayas compartido y que te haga sonreír cuando la recuerdas guau pues hay muchísimas la verdad a ver por cierto las preguntas también yo no las escribí las escribí inteligencia artificial o sea venga ya o sea tú no lo has escrito no no esta la saqué chat gpt la saqué de chat gpt seguramente la habrá dicho oye mira quiero hacerle una entrevista a David Bisbal voy a platicar hoy con David Bisbal quiero que le hagas unas nueve preguntas interesantes que le hayan pasado en estos 20 años de carrera o algo así el prompt fue que lo inspiren a contar anécdotas interesantes ese fue el prompt y la verdad es que lo hice muy bien que brutal estoy alucinado en la primera parte de esta vamos a escucharlo hay un pequeño clic si eso delato un poco yo me fijo un poco en él vamos a escucharlo David tu inicio en Operación Triunfo marcó el comienzo de una carrera impresionante pero por lo demás hay alguna anécdota de aquellos días en la academia que aún no hayas compartido y que te haga sonreír cuando la recuerdas mira hay una diferencia muy grande entre ese Operación Triunfo que fue el primero y después el resto he ido a Operación Triunfo en México he ido a Operación Triunfo en Argentina he ido a Operación Triunfo en Chile he ido a Operación Triunfo en Portugal en Portugal sí, sí he ido a un montón de Operaciones Triunfo y algo que me sorprendió es que en todas grababan también en las habitaciones y en los baños y todo eso en la nuestra solamente se enfocaban en la parte de la docencia ya y punto que es algo bueno es algo bueno aquí había como una habitación que era de las chicas y otra habitación que era más abierta de los chicos y pues bueno yo recuerdo que tenía una cama bueno en la en el documental se ve que me acuerdo que estaba digo esa era mi cama esa era mi cama y bueno pues ahí evidentemente se vivían cosas muy chulas porque muy importantes porque claro ahí ya no te están grabando y tú estás compartiendo con tus compañeros y parece mentira y dónde estamos y de verdad esto va a funcionar no va a funcionar cada uno tenía sueños completamente diferentes teníamos marcadas las camas ¿no? pues aquí estuve yo en el 2020 fue graciosísimo teníamos fotos familiares había un montón de de recoveco importante dentro de de la academia y que la gente desconocía completamente ¿qué te ponía más nervioso en esa época? o sea el hecho de de ganar esos primeros tres puestos y firmar el disco o también exponerte a ti mismo uy yo era muy tímido porque recibir ese tipo de atención es algo muy fuerte ¿no? uff mira yo Roberto era muy tímido era timidísimo era timidísimo pero yo recuerdo que yo recuerdo que me dio por llorar una vez o dos veces durante el programa porque la verdad que era a veces era un poco complicado pero recuerdo que también he visto vi un montón de compañeros que lloraban y todo eso y tal pero yo recuerdo que oye si me daba eso o me iba al baño o me iba a la cama porque ahí no me grababa nadie entonces eso de general oye ¿por qué ha llorado? no quería mostrar ningún tipo de ¿sabes? de que de ¿por qué me tiene que preguntar la gente? bueno cada uno hace lo que lo que siente pero si tiene que si puede ser en el ámbito más privado mejor que mejor ¿entiendes? es muchísimo mejor y y después pues claro que ha habido momentos pero para mí lo más difícil era yo no quería ganar el programa Operación Triunfo tú no querías ganar yo no quería ganar o sea me bastaba con ser tercero eso era lo que yo tenía en la mente ojalá que pueda llegar a alcanzar la tercera posición no quiero ni ser segundo ni ser primero me da lo mismo quiero grabar un disco es lo único que yo tenía en mi mente entonces claro sufría con no poder llegar a esa tercera posición pero también sentía que si oye que si no pasaba nada pues volvía de nuevo a mi orquesta presiones y seguiría intentándolo con el paso del tiempo a buscar más oportunidades si no hubieras quedado en segundo perdón y no hubieras tenido esa oportunidad de disco hubiera regresado a la orquesta sí pero ya tenías también tú en tu cabeza esa idea de hacer carrera como con tu propio nombre bueno es que eso nació el segundo año o el tercer año con la orquesta presiones es decir en el 98 para mí fue un conocer la profesión fue amar la música fue adaptarte a pues a echar de venos a tu familia a perderte por primera vez todos los eventos familiares importantes incluso navidad fin de año tenía que cantar con la orquesta cantaban en un lugar en específico iban de gira por España quizá lo mejor un fin de año me tocaba en Almería o otro fin de año nos tocó en Alicante pero pero qué quiero decir que en esas en esas fechas especiales que nunca antes me había perdido en mi vida empecé a perdérmela por la música conocí el que te vayas de tono por ejemplo y es verdad que me ha gustado me ha gustado mucho perfeccionar pues lo que es cantar en vivo pero al principio de mi carrera vamos o sea he tenido muchísimas dificultades y eso lo he tenido que aprender con el tiempo y sufría con la música ¿a qué te refieres? desafinar desafinar o que te vayas de tiempo porque claro nosotros cantábamos en una feria pero atrás había otra caseta donde yo qué sé a lo mejor estaban tocando sevillanas o estaban tocando coplas o simplemente estaba la discoteca con música dance o electrónica y tú tenías que cantar una canción pues yo qué sé por ejemplo yo qué sé pues de Luis Miguel por ejemplo una canción despacito y con y detrás y tú dices Dios mío claro en ese momento tú dices he tenido que cantar con mareas y con viento con tempestades entonces claro cuando en el momento en que te pones un micrófono lo que haces y que lo escuchas todo la música es perfecta no hay nada por ejemplo estabas cantando cualquier canción y de repente decías venga sí gánate este perrito sí tira la tómbola cosas así tú decías me acuerdo que mi jefe decía bueno esta próxima canción se la vamos a dedicar al tío de la tómbola porque no nos deja cantar bueno pues así ha habido mil situaciones o en bares con licuadoras de repente también era muy sorprendente que tú por ejemplo estabas cantando la gente se agolpaba y es verdad que muchas veces la gente decía mira está cantado por este artista por este artista y te esperaban y tú incluso podías escribir algún autógrafo y todo eso pero después pasaban cinco minutos y te ibas a comerte una hamburguesa enfrente del escenario y nadie te molestaba que eso es algo también que se da mucho en tu carrera esos contrastes o sea me imagino también y lo he platicado con amigos que son músicos pues ese contraste quizá de show y luego llenas un estadio y luego estás no sé si te tocó mucho ese contraste y luego estarás en el hotel tú solo o sea ese tipo de contraste cómo lo manejas a mí me encanta de verdad yo no sé hay mucha gente que hay mucha gente que no le gusta la soledad obviamente a mí no me gusta la soledad pero es que la verdad sinceramente si no quiero estar solo no lo estoy es decir tengo a mis compañeros que viajan conmigo y tal o sea es difícil que yo me pueda sentir solo pero sentir la soledad por ejemplo de echar a alguien de tu familia que te está esperando en España eso sí es duro claro eso es durísimo y eso es la verdad pero por ejemplo estar con mucha gente en un estadio y después estar solo en una habitación y tal a veces yo lo necesito claro para mí es mi momento de paz nunca nunca ha sido un contraste para mí nunca he dicho wow que bien he estado acompañado y después he ido a la habitación y decir que eso lo estoy no nunca gracias a Dios o gracias a lo que hayamos podido hacer en este camino de manera saludable pero siempre he entendido que cuando he estado con gente he estado con gente y cuando era el momento de descansar y de estar tranquilo y de estar pensando en tus cosas tenías que hacerlo te voy a decir una cosa en mi concierto en el Power Horse Stadium de Almería me fui como cinco días antes a Almería yo solo sin familia sin hijos sin nada y te digo que entendí que no solamente es importante prepararse físicamente sino mentalmente conectar estar contigo solo y concentrarte en lo que vas a hacer es espectacular ese concierto estuve al 100% de mi capacidad vocal y mental y solamente fue un concierto me pasó que estuve ensayando un día entero pero un montón de horas porque tenía que repasar todo el repertorio entero al día siguiente también me acostaba y yo decía tengo la voz otra vez al 100% como si no hubiese cantado el día anterior y en ese momento pensé digo aquí hay una mezcla donde hemos mezclado la preparación deportiva la alimentación la humedificación la meditación todo eso ha sido sumamente importante ahora ¿lo puedes tener siempre? pues no porque evidentemente yo también necesito estar con mi familia me da igual que venga mi hijo corriendo o mi hija me abrace que vamos o sea ¿sabes perfectamente que te va a salir mejor? sí pero te voy a decir una cosa para mí lo más importante por encima de la música es mi familia claro ahora se puede llegar a un nivel impresionante si te prepara físicamente y mentalmente ¿en qué momento llega esa realización de que necesito estar preparado físicamente para tener un buen performance en el escenario? pues mira es una industria que también está mucho rodeado de fiestas alcohol y distracciones vaya pues mira muy interesante que no todo mundo tiene ese mismo esto es lo más interesante que me puedes preguntar y te voy a explicar porque hay canciones de mi repertorio que me exigen muchísimo Roberto me exigen muchísimo por el siguiente motivo porque tengo que prácticamente utilizar casi todo mi rango vocal desde lo más bajo hasta lo más alto esto es como decirle a un a un futbolista que no solamente tiene que que correr a correr a trote todo el tiempo sino que durante muchos momentos del partido tiene que dar no correr al 100% sino al 120% Bías espero que te interrumpa pero un gran ejemplo de esto es vi un deporte que sacaron hace poco donde es un round de box y un round de ajedrez ese contraste ya de verdad donde has encontrado eso en youtube o sea es un lo buscamos mientras tú cuentas pero es es una locura que exista eso ¿no? se llama chess boxing y son vatos jugando bien fuerte tienen una partida de ajedrez se termina y luego se empiezan a pelear o sea ese contraste es una locura ¿no? pues es una locura pero al día siguiente jugarás con más facultades si te has preparado bien claro tendrás más facultades que otro deportista que no que no se ha preparado que no nos ha alimentado correctamente entonces en el mundo de la música sucede lo mismo entonces lo entendí porque en algún momento por ejemplo cuando vivía en Estados Unidos en Miami he estado como más descuidado comía mucho mucho fast food por ejemplo en el 2009 2008 y de repente llegué a decir hostia pues es que estoy más regordete y tal tenía menos condición tenías 30 años más o menos claro a mí te lo pregunto porque yo estoy en esa etapa yo me veo hace dos años y estaba fuera de forma comía fast food y ya llegué a los 30 y eso ese cambio de mentalidad brutal porque no te sientes igual al que a los 22 es es alucinante entonces te das cuenta y dices hostia estoy en esta gira estoy fatal pero claro es que hay una frase muy corta pero muy concisa que dice eres lo que haces punto fíjate que sencillo pero puede ser eres un máquina en tu trabajo en tu podcast y en tu canal porque porque te fuerza y porque estudias y porque porque haces que el entrevistado diga hostia ¿sabéis qué? me lo voy a aprender en memoria y sé perfectamente que no se lo pides a la inteligencia artificial sino que lo haces tú mentalmente bueno entonces eso es así entonces esto es como un deporte fíjate lo que te digo voy a decir una cosa Pavarotti el mejor cantante del mundo con su voz extraordinaria fíjate tenía tenía una garganta que era una maravilla además que que ya hablando a él hablaba así más como se notaba que era tenor pero tenía ese punch que tenían los tenores ligeros que evidentemente pues podía llegar a una nota más alta con más facilidad pero ese hombre se murió con 60 años y podía haber vivido estoy seguro de que mucho más como con un con una con una vida más más cuidada claro en ese sentido y es verdad y es así ojo hay otras otras excepciones hay mucha gente que se puede cuidar mucho mucho y oye pues pasa una enfermedad y no pasa y de repente se va y y es verdad eso también sucede pero hay más probabilidades en términos matemáticos que a mí te gusta de que eso suceda entonces tú cuando vas a empezar una gira tú te preparas te dices vale además tienes que ser inteligente tú dices mira hoy en día tengo 44 años soy capaz de hacer esto entonces voy a voy a diseñar mi gira bien pues sé que en el primero el segundo concierto y en el tercero voy a estar a tope no voy a hacer un cuarto porque entonces ya no soy yo sí lo haré pero quizás con un día o dos días de recuperación vale si te pasas entrenando también te va a restar claro si no llegas a entrenar fuerte o lo suficiente no llegarás en forma física y al final tú puedes estar al 100% de tu cuerpo que como no tengas la tubería como yo digo al 100% de ahí no va a salir absolutamente nada es como un tenista exactamente lo mismo Roberto al 100% de su cuerpo se va a comer el mundo en ese campeonato porque se ha preparado vamos como nunca claro bien se hace daño en una muñeca o en un hombro ya no va a poder jugar a ese campeonato estando al 100% de su facultad sí y es esta idea de que a ver tu cuerpo es tu vehículo y en una manera física de ver las cosas en el sentido de que si estás fuera de forma pues no vas a tener el mismo desempeño en un en un concierto o en un escenario pero también en función a salud mental a la calidad de tus ideas definitivamente necesitas tierra fértil llámese estar en un buen estado físico tener una buena alimentación para que todo lo demás se acabe propiciando porque si no tienes saciado eso si no tienes en orden eso lo demás se vuelve muy complicado hay mucha gente que se cree Roberto añadiendo tus palabras que se cree que hacer deporte es prepararte para la olimpiada sí oye no no tienes que sufrir no tienes que vomitar no te tienes que poner me entiendo tú tienes que tener una vida sana simplemente entonces a lo mejor tú para para ir a la oficina necesitas un nivel de ejercicio quizás para para hacer unos conciertos necesitas otro nivel de exigencia pero oye no vayas a hacer un deporte que al día siguiente estés hecho polvo que dices no puedo hacer o sea es que también hay que pensarlo bien ¿entiendes? porque todo hay que prepararlo bien 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 y personalizarlo para tu estilo de vida y que te dé tiempo para que no se te olvide una cosa que es la más importante de todo vivir vivir tiempo de calidad con tu familia en algún momento y te lo pregunto cuando sales de el reality lanzas tu primer disco que es un super éxito te metes mucho en el trabajo o sea te costaba trabajo descansar vacacionar por estar enfocado en tu carrera ¿cómo aprendiste a hacerlo? bueno lo aprendí con el paso del tiempo aprendí muchísimo de mi hermano José María te tengo que decir que era muy metódico en los planes de trabajo él entra a tu proyecto sí él entra a mi proyecto ya con pues todavía estaba en corazón latino mi primer disco pero llegó un momento en el cual bueno era administrador de administrativo perdón de un hospital y era muy metódico con los planes de trabajo entonces antes los planes de trabajo vengan no sé qué desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde prácticamente no había tiempo ni para comer ni para nada entonces nos dimos cuenta con un método de trabajo que haciendo las cosas de manera ordenada se podía trabajar más y mejor entonces bueno hemos hecho hemos hecho locura pero sinceramente reconozco que los no han sido pocos años reconozco que los 10 primeros años de de mi carrera prácticamente fui un esclavo de mi carrera pero ojo no quiero ser ni víctima ni nada esto es que simplemente lo auto elegí yo es decir a mí no me gusta es que mira lo que me ha costado sí me gusta mucho eso pero pero lo he elegido yo claro es decir o sea lo hice así de esa de esa manera no tenía tiempo para ver mucho a mis amigos de toda la vida a familiares a un montón de gente hoy en día sin embargo con estos ejercicios de productividad las plataformas de productividad que utilizo con el deporte y con absolutamente todo con mi método de trabajo puedo trabajar más mejor claro y sobre todo tener tiempo todavía para estar en calidad de vida con mi familia totalmente y es brutal hay mucha gente que me dice oye pero como puedes tienes tres hijos con no sé qué tal pues se puede si eres ordenado y tienes un día a día productivo sí me llama mucho la atención eso porque creo yo que la manera o sea creo yo que el trabajo en un principio cuando no conoces la industria cuando no conoces a lo que te estás metiendo es muy lineal en el sentido de que no sé si tú te metes un trabajo en un principio es le dedico tantas horas y genero tantas cosas y es como una relación muy lineal sin embargo cuando empiezas a planear lo que acabas haciendo es que empiezas a realizar trabajo intelectual que en un futuro te va a ahorrar trabajo físico claro empiezas a balancear la carga a que eventualmente el trabajo intelectual que hiciste en el pasado te rinde como exponencialmente como lo mencionamos en el tema de las finanzas y te ahorras esa fricción de pensar qué es lo que voy a hacer por eso tener un plan tener una rutina te quita muchísimo de esa carga cognitiva que es pensar decidir y ya tener ese plan bosquejado te vas a hacer mucho más inteligente con tu tiempo quien pudiera comprar tiempo sí ¿verdad? eso es saber eso es la o sea eso del tiempo a nivel matemático no se te vaya la olla porque eso no se va a poder hacer quién sabe quién sabe ya está Roberto maquinando fíjate que le he lanzado un tema y ya está pensando cómo poder sacar una solución hay un concepto en el futurismo que se llama velocidad de escape en relación a la muerte y es qué tanto qué tan rápido podemos regenerar nuestro cuerpo a comparación con qué tan rápido nuestro cuerpo envejece hay gente trabajando activamente en llegar a que esa velocidad sea mayor a la velocidad en la que envejecemos y si llegamos a eso que hoy en día es algo muy teórico la única manera en la que nos podemos morir es que nos pase un accidente que a ver si estira suficientemente el tiempo pues nos vamos a morir todos de un accidente hay un wey hay un millonario que se llama creo que se llama Brian Johnson que es un señor que está obsesionado con este tema de no morirse y de rejuvenecer al punto en el que él se hace transfusiones de sangre de su hijo no recuerdo cada cuánto tiempo no pero eso es una locura es una locura o sea yo lo estoy defendiendo y yo no lo haría simplemente se me hace algo fascinante con tecnología quien sabe o sea nunca se sabe y luego planteas esa pregunta existencial de qué pasa si no nos vamos a morir o sea cómo cambia la vida porque la vida la percibimos de esta manera porque sabemos que no vamos a estar aquí todo el tiempo eso nos genera una urgencia de hacer cosas yo también tengo preguntas para ti a ver claro me veo muy interesante pero yo he pensado digo oye qué suerte también hemos tenido nosotros de vivir en esta época porque bueno empezamos con más o menos vivimos en un mundo de desarrollo tecnológico claro o sea bueno yo tenía ocho años y ya la televisión bueno desde que nací ya la televisión era en color teníamos la Game Boys teníamos un montón de aire acondicionado aire acondicionado un montón vehículos ahora los vehículos eléctricos y tal pero tú dices oye también es verdad que llegará un momento en que en que el mundo vaya evolucionando quizá eran mejor mis nietos o los nietos de mis nietos viste tú a saber en qué mundo van a vivir es una locura y más más por la manera en la que la tecnología ha avanzado en los últimos 30 años o sea es algo que realmente no tiene precedentes hoy en día o sea la diferencia en cómo vivimos la vida hoy cómo será el tráfico en la Ciudad de México con vehículos voladores con drones a ver si tú le enseñas a una persona que vive en 1960 1970 de que oye hoy en día existe algo que se llama internet de entrada que es el internet quién sabe es algo mágico que nos conecta a todos pues es algo que tú lo que piensas lo puedes buscar en el momento y te da una respuesta automática llegas con él y le dices mira tenemos este rectángulo que tiene una pantalla brillante en el que le podemos meter nuestros pensamientos picar la pantalla brillante y que le llegue a una persona que está en China en cuestión de segundos te va a decir o sea hay tantos milagros de distancia que es imposible y en un periodo corto de tiempo y en un periodo muy corto de tiempo ¿por qué? pues porque el desarrollo tecnológico en los últimos 30 años en específico ha sido exponencial y esto se basa en algo que se llama la ley de Moore que la ley de Moore es una observación empírica que hizo un científico en los 90's cuando se genera la revolución del Silicon Valley que él pronostica que la capacidad de cómputo se va a doblar y el tamaño de los aparatos se va a disminuir a la mitad en los próximos años y esa observación se cumplió por 20 años y eso hizo que la tecnología creciera de manera exponencial hoy en día una calculadora tiene más capacidad de cómputo que una computadora de la NASA en los 60's o sea es una locura la diferencia que tenemos hoy en día a esto le agregas inteligencia artificial a ver inteligencia artificial es una cosa porque la locura o lo loco de todo esto Roberto ¿no serás tú una inteligencia artificial? a lo mejor estamos en una simulación a ver es que todo esto genera preguntas existenciales pero hoy en día existe la inteligencia artificial existe la computación cuántica que es otra locura existe la biotecnología que lo que quieras es irnos a meternos chips en el cerebro existe Big Data que es la cantidad de datos que tenemos hoy en día almacenados y lo que esos datos con una capacidad de cómputo adecuada nos pueden decir a nosotros mismos todo eso se va a conjugar en algo que no tiene precedentes y por eso es una época emocionante pero también da un poco de miedo sí da miedo da miedo saber dónde qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y todo ya hay demasiada locura en nuestro mundo pero bueno yo soy optimista tú eres optimista pues yo también a mí también me gustaría también claro pero tú crees que tú crees que podrás conducir un un vehículo volador te gustaría aunque tengas yo que sé sí me emociona más la idea llegaremos a eso o no quién sabe porque luego hay algo que se llama retrofuturismo que retrofuturismo es ver cómo la gente de antes veía el futuro por ejemplo ves los supersónicos muchas cosas se han cumplido y muchas no por ejemplo lo del teléfono lo del teléfono pero por ejemplo los autos voladores pues nos fuimos por otra vertiente o ves o regreso al futuro que es una de mis películas favoritas es una obra maestra y es una obra retrofuturista porque incluso ves la estética la tipografía y es como una versión de lo que nosotros creíamos que iba a ser el futuro entonces creo yo que si intentamos pronosticar cómo va a ser la vida pronto nos vamos a ver como back to the future o como volviendo al futuro o quizá no no lo sé o sea es algo que a ver hace dos años si yo te decía chat GPT nadie sabía de qué estamos hablando o inteligencia artificial muy pocos sabían más o menos qué significaba hoy en día es una realidad y es algo que todo el mundo ya se identifica entonces quién sabe qué nos depara el futuro es algo bueno pues me gustaría mucho invitarte a uno de mis conciertos para que tú empieces a pensar en qué podría la inteligencia artificial bueno pues sobre todo ayudarnos en el show que estoy seguro de que los visuales seguro en el sonido seguro estoy seguro que interactuar con el público seguro pero no sé me ha gustado mucho hablar contigo porque me he visto un muchacho que que sobre todo tiene mucha inquietud por aprender yo constantemente también estoy así me gusta mucho y bueno siempre con respeto siempre hay que hacer las cosas opinando desde el desde el desde el respeto y para que la gente que te vea que te escuche y que nos escuche diga bueno sabes que son buena gente y que chingón de verdad para mí ha sido un placer platicar contigo gracias por por venir aquí al podcast creativo tienes la puerta abierta para echarnos una parte 2 vale gracias por tus palabras y cuando quieras te caigo a tu concierto para mí sería un gusto y pues para algo con lo que quieras terminar algún lugar que quieras mandar a la gente a tu documental al documental bueno hay muchas cosas pasando pero sobre todo todo lo que hemos preparado el nuevo disco Me Siento Vivo que es un un discazo que he disfrutado muchísimo en el estudio y en los conciertos en directo que hemos tenido en España estamos preparando la gira latinoamericana de hecho ahora nos vamos al sur de Latinoamérica Argentina Chile y Uruguay pero muy pronto anunciaré mi gira por México y sobre todo por Centroamérica Estados Unidos quiero volver de nuevo al sur de Latinoamérica también en el 2024 y por lo tanto esto es un no parar y además acabamos de salir de sacar un disco pero en el 2024 lo más interesante es que también sacaré canciones sueltas el single market y eso es fascinante claro así que espero que la gente le guste un beso enorme me imagino que tendrás oyentes de muchísimos países pero en México bueno pues te seguirá muchísima gente México es una tierra que no me creo que tú sabes que México es el país donde más colaboraciones he hecho en mi vida México por encima de mi propio país que cabrón estamos hablando de artistas además legendarios con Los Ángeles Azules Alejandro Fernández Juan Gabriel le he hecho homenaje a José José Espinosa Paz Cristian Nodal madre mía o sea es que vamos o sea un montón de artistas no te lo puedes imaginar y por lo tanto le mando un abrazo muy fuerte a un país que siempre me ha abrazado muchísimo y a toda la gente que nos ve de Latinoamérica y de otros países de Europa pues también también les mandamos un abrazo pues a mí de verdad muchísimas gracias por tu tiempo y por aceptar aquí la invitación al creativo y a toda la gente que escuchó o vio este episodio les agradecemos y nos vemos en el próximo episodio creativo que estén bien vamos muchas gracias que bueno eh ha sido brutal tío gracias eh gracias